hola virgo bienvenida a despierto tarot bienvenido esta es la lectura mensual para saber solamente sobre tu ex pareja para lecturas generales de amor solteros y parejas de mi canal ya están arriba esa serie de febrero como es una lectura general para saber por tu ex puede ser ex amante ex marido ex novia esa parte es indistinta aplica tanto a sol luna o ascendente en virgo si no resuena contigo al 100% está bien es totalmente normal puede pasar por eso te invito a que veas esos vídeos de esos signos que te mencioné para que tengas más información te agradezco suscribirte si no lo has hecho te invito a que lo hagas ahora así youtube te avisa cada vez que yo vaya subiendo la serie nueva de vídeos voy haciendo diferentes tipos todos los meses comenzamos virgo vamos piensa en esa persona en ese ex cómo está recuerda validez 10 de febrero al 10 de marzo cómo está tu ex los enamorados y loco cuatro arcanos mayores está pasando cosas fuertes procesos te piensa piensa en ti tu ex virgo y de qué forma por supuesto cómo te piensa qué piensa cerca de ti de ustedes lo que sea qué siente por ti pregunta del millón qué siente tu ex contigo por ti qué va a ser respecto a ti este mes esto es tengan ustedes o no contacto porque a veces hay obligación de tener contacto con el ex pero vamos a ver si va a ser algún tipo de movida me refiero amorosa bien y por último vamos a pedir un consejo de las cartas para ti virgo para este mes con respecto a esta situación obviamente que para tu mayor tranquilidad paz y evolución si necesito ampliar dejo estas cartas por acá comenzamos en qué anda tu ex a ver tu ex veo que es una persona muy intensa si es géminis o podría ser tauro o libra independiente del signo ojo si no es de ese signo no significa que no es válido pero son las energías que me parece que tal vez se maneja en la vida de una forma un poco inmadura tu ex sea hombre o mujer tienen hijos puede ser que algunos de ustedes tengan hijos en común puede ser y que hayan terminado entonces siento que tu ex se está manejando tal vez de una manera un tanto irresponsable como sin mediar consecuencias de sus actos puede que se esté lanzando un poco a la vida a los romances está integrando eso en su mundo puede que esté ocupando gran cantidad de su tiempo de su energía en él o ella misma en ponerse linda si es mujer en ponerse en forma si es hombre todo lo que aplique a eso a ponerse más bella más bello la parte si es mujer y tiene hijos tu ex siento que de verdad puede que no actúe completamente este mes como debería de verdad que siento que está tomando decisiones un poquito tal vez egoístas en general ojo no digo que todas las mamás que sean ex de Virgo van a ser mamás que tendrían que ser un poquito más responsable este mes ojo es general si te resuena es porque para ti era ese mensaje Virgo no para todos quizás al preguntar si te piensa y cómo si te piensa te piensa mucho me vuelve a repetir que quizás ustedes tenían o familia o tienen familia en común o vivieron juntos o fueron matrimonio o tenían un proyecto importante hacia eso le da vueltas y tiene esperanza respecto a esto todavía entonces yo siento que esta persona tu ex está buscando una forma esto es para los que tienen contacto yo siento está buscando una forma a través del día a día de las obligaciones tal vez con la familia en común o los asuntos laborales o de negocios que puedan tener pendientes todavía ir creando lazos como de amistad entre comillas para crear una relación lo más buena posible eso por lo menos está en su cabeza es lo que piensa acerca de ti que le salga o no es otra cosa Virgo pero esto es lo que pasa adentro de su mente de sus pensamientos al ir a ver su corazón yo siento que esta persona contigo tiene una esperanza secreta tiene una esperanza secreta de reconectar pero yo veo que o tu Virgo o tu ex ya tiene otra persona pero así todo no puede soltar no puede cortar esa conexión que siente contigo tal vez hay una de las partes ya sea tu ex o tú esto puede ser y de vuelta al ser general pasa esto Virgo hay una de las partes que ya está enfocando su energía en otra familia e ignora tal vez esa conexión que se siente pero yo siento que esta persona tiene esperanza contigo puede ser que tú también tengas esperanza por algo estás viendo este video Virgo y tiene esa sensación de dejemos que el tiempo haga lo suyo tiempo al tiempo me ha salido mucho esta carta en las tiradas de los ex como confiando en que el tiempo a lo mejor cura todo a veces sí a veces no pero aún tiene fe esperanza en ustedes ahora vamos a ver si va a actuar en consecuencia este mes si te va a buscar si va a querer una reconciliación yo siento que no va a seguir con esta conexión por decirlo así secreta interna que no va a manifestar que la va a tener guardadita adentro quizás por esto porque hay otra persona ya sea rondándole o derechamente que ya está con alguien más o puede ser que tú Virgo ya estés con alguien más entonces por eso prefiere procesar esta pena este duelo de manera individual solo sola antes que exponerse de esa forma quizás va a tratar de conectar contigo a niveles más sutiles ojo me puedes decir ya que lindo pero yo no tengo ni familia ni cosas pendientes no tengo contacto con mi ex la lectura es igual siento que no se va a acercar por lo menos este mes no Virgo ¿ves? porque algo pasó en la relación de ustedes los motivos de la separación solamente tú lo sabes pero es algo que los dejó yo siento que a los dos ojo mal heridos como con un estandarte de ese dolor de eso que tuvieron que pasar hubiese sido un motivo A o B entonces por eso yo siento que prefiere dar un paso al lado a pesar de que tiene esta esperanza a pesar de que te quiere y todo lo que implique sentirse conectado con otra persona siente que es algo muy puro una conexión muy pura es la que siente que tiene contigo muy de alma como consejo para ti Virgo el tarot te dice que este mes de febrero enfoques tu energía en madurar enfoques tu energía en tus proyectos si quieres comprarte un auto si quieres mudarte si quieres hacer un viaje enfoca toda tu energía así como la ley de atracción y anda por ello y hazlo focaliza es como que te está diciendo saca el foco de tu energía de tu atención de esto tal vez te lo pide solo por este mes porque hay cosas hay proyectos que tú puedes que están ahí para ti pero tú tienes que ir hacia ellos Virgo y la forma correcta es a través de conectarte con con Dios con el creador con llámalo como tú lo sientas Virgo a lo mejor quizás has estado un poco desconectada desconectado y por eso las cartas te invitan este mes a sentir de vuelta esa energía que está ahí es una energía proveedora tanto de empuje de fuerza como de capacidad de tomar riendas y concretar e ir hacia lo que deseas quieres repito ya sea ejecutar un viaje una mudanza comprarte un auto y crecer en el proceso no es el mes Virgo no se ve un retorno esto puede cambiar en marzo abril por supuesto que sí todo cambia si no puedes esperar Virgo escríbeme tarotespierta arroba gmail punto com y te comento la modalidad de las lecturas profundas personalizadas los valores la duración todo ok que estés muy bien te envío un abrazo